Llegó Blow Up Experience a la ciudad de Rosario y no paré de divertirme, no paré de disfrutar. Es un fenómeno mundial del arte inflable y de la tecnología que ha hecho furor en toda Latinoamérica, oriundo de Canadá, en Estados Unidos ni hablar. Lo trajo Daniel Greenback a la Argentina y de la mano de Hoyson Producciones llegó a la ciudad de Rosario, en la exrural. Todo lo que te diga va a ser poco, lo tenés que mirar, vamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquí estamos con Daniel Greenback, uno de los grandes responsables de que este evento único llegue a la Argentina. ¿Cómo estás Daniel? Muy bien, muy contento acá de estar en Rosario, por la presentación de Blow Up, acá en la Sociedad Rural de Rosario. Muy contento con lo que estamos mostrando en Rosario, un ámbito que permite mostrar la exhibición en todo su espendón. ¿Y por qué la gente no se puede perder un evento como este, una experiencia como esta? Pues creo que es una experiencia única. Creo que hay un complemento de cuestiones que van desde lo lúdico, desde lo visual, desde lo instagrameable, desde lo... de entregarse a los sentidos. Me parece que hay muchas cuestiones donde uno visualmente es muy, muy rico lo que ocurre. Es muy divertido si te entregás. Está bueno que la gente comprenda el factor lúdico, se saque rejuicios, se anime a tirar una pileta, se anime a saltar en un castillo con luz inerciva, se anime... Bueno, la foto es algo que... por eso tenemos tantos seguidores en las redes también, de Blow Up, Spirien. Creo que es una experiencia que llega a una ciudad que es por excelencia, consumidora de cultura, pero con una versión extraordinariamente bien presentada, muy lograda, inclusive con algunas incorporaciones que en el recorrido vamos a ganar. Eso mismo, invitamos a la gente entonces, ¿cuándo? De martes a domingo, distintos horarios. Una cuestión importante que es, para que la exhibición funcione, tenemos un poco horario de cantidad de gente, porque en la medida que haya espacios, se puede disfrutar de otra manera. Entonces, por eso hay una segmentación que se distribuye por horario, con venta a través de la etiquetera, de TEC, y bueno, yo creo que es venir y entregarse, y esto funciona... Yo supongo que el boca a boca va a funcionar como en todos lados. Claro que sí, muchas gracias Daniel. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.